Playero de Caluset Kiri-yo, Kiri-yo, hay llegado también que es DJ-man de Caluset Kiri-yo, Kiri-yo, hay llegado también tan Kiri-yo, Kiri-yo, un saco con Apanu, aman en aza y bailalo, muevelo, tú ven llego A la hora de cantar me dicen que soy el mejor Botapay, 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 botapay Muere y botapay morirá Y botapay, 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 botapay Muere y botapay morirá Angirio, girio, usá como Apanu, aman en aza y bailalo, muevelo Tú ven llego a la hora de cantar me dicen que soy el mejor Botapay, botapay, y esa luz y botapay, botapay, y esa luz y botapay Quien son pasis de maduro y botas de play Yo mi escampas y de maduro y botas de play La perla que me pasis de maduro y botas de play Trina girl pasis de maduro y botas de play And video, video, tu ven viejo A la hora de cantar me dicen que soy el mejor Y báilalo, muévelo, usa como Habano, mamá nena, stop